Archivaldo era muy perjuvífico, tanto que se tenía permiso para mirarse frente al espejo. Archivaldo estaba enamorado de una chica que viajaba en el mismo transporte colectivo que él, de lunes a viernes, de ida y vuelta, el trabajo. Ella era linda, de ojos cristones. Se sentaba siempre en la ventana en la séptima fila de la ruta sesenta. Él jamás le habló, no le miraba de frente. Fue todo un logro animarse a ocupar el asiento del pasillo junto a él en cada viaje, de lunes a viernes, de ida y vuelta, el trabajo, en los últimos cinco años. Una vez, carrastró la garganta para llamar la atención de ella. Pero la chica no lo escuchó. El tímido enamorado de Archivaldo sacó coraje y puso un aviso en la página número tres, la del aviso oportuno, veinte años. Y ese anuncio que él puso decía. A la chica de ojos cristones y de lunes salía el desviar en la ruta sesenta, de ida y vuelta, en el asiento de la ventana de la séptima fila. Pregunta. ¿Quién lo vio? Firma, señora Martínez. Y a la mañana siguiente, ahí en el transporte colectivo, él esperó alguna reacción, algún signo de ella. De su mamá lo veó. Nada. Pero al otro día, Archivaldo compró el periódico y encontró en la misma página número tres del aviso oportuno el aviso, la respuesta. Y la respuesta decía al señor Martínez. ¿Respuesta a su pregunta sobre si tengo novio? No. Firma. La chica de ojos cristones que pegó en esa ruta sesenta, de ida y vuelta, en el asiento pegadito a la ventana de la séptima fila. Uy, qué feliz se puso. Tanto, tanto se puso el desarchivado, que sopeó el diario en el café con leche. Se metió con la concha debajo del brazo, y así salió a la quinta. Y el día que fue ahí, como siempre. Él, subílo en la ruta sesenta, y silencio. Y ella, pegada a la ventana del diario. Y al otro día, pues como que no tiene la cosa, apareció un siguiente anuncio. A la chica de ojos cristones que de lunes a viernes viaja en la ruta sesenta, de ida y vuelta en el asiento pegado en la séptima fila. Pregunta, ¿cómo se llama? Atentamente, señora Martín. Y nuevamente, al día siguiente, en el desayuno archivando, se merezcó con que ella se llamaba Margarita. Y entonces fue y le contestó y dijo, Margarita, qué lindo nombre. Como la ruta. Señora Martín. Y en la página 3, al día siguiente, el tímido le llamó al señor Martín. ¿Verdad que es bonito mi nombre? Ya lo vio. Ya lo vio. Ya lo vio. Y comenzaron los dos a conocerse por anuncios clasificados. En letras de monte se contaron cosas como, por ejemplo, qué música les gustaba, las películas que preferían, lo que habían comido ayer y lo que probablemente cenarían esa noche. El gusto compartido coincidente por los animales y los cenaritos de barro que adornan los jardines. Sus coincidencias sobre políticas, geografías, sabores de helado, también sus diferencias respecto a los libros, a los modelos de zapatos, o si la che es o no una letra. Un lunes, tras de este reojo que ella acariciaba el anuncio que tenía que entregar en el pecho de ese día, archivándose. Y le dijo así como pasando. Qué loco se te escribe, ¿no? Ay, ese loco perro lindo. Y los avisos los siguieron apareciendo, generando un efecto dominó inesperado. Porque, de pronto, todas las chicas que viajaban en la ruta 60, creían que ya serían las de los ojos cristones, que bajaban con esa pierna, con la puerta, y todas se querían sentar en la ventana de la séptima vida. En la casa de los dos, un individuo, solitario, pensaban que él era, él era el Señor Amorotillo. Así, los que como archivado gustaban de alguien se animaron. Y confesaron todo. Las personas de ojos cristones, ahora los tenían cristones, pero bien abiertos. Así que, a ver quién podría ser su enamorado tímido. Y descubrieron entonces, con esos ojos bien abiertos, que siempre, siempre hay alguien que nos quiere en secreto. Y cada vez también tiene vergüenza de decirnos todo. Y claro, este efecto dominó tuvo peores consecuencias. Se formaron parejas. Y los periódicos ahora anunciaban, no en el aviso de ocasión, sino en primera plana, ocho columnas, que preocupantemente estaba creciendo el índice de enamorados. Y posteriormente, el índice de nacimientos. También bajó el índice de tímidos, y el índice de chicas con ojos cristones. Pero en la página número 3, del aviso de ocasión, seguían apareciendo los anuncios. A esa altura, Archivaldo y Margarita ya platicaban en el viaje. Ella le leía las noticias. Él daba su muy humilde opinión. También hablaban acerca de esos anuncios. Por ejemplo, decía, ¿Quién será ese señor amor tímido? Y la chica mejor se dispone, si la de lunes a viernes viaja en el barro de sesenta, y mi vuelta pegados en la venta, y yo era la séptima fila. ¿Dónde mi llanto? Y ella se la rodea. No. Yo lo vi de morchita. Y él seguro es un pelado. Será flaco. No creo estar por dentro. Se conocerán alguna vez. Así, entre platicas y platicas fueron ganando confianza. Y ella ganó algo más. Ganó a un habitual compañero de viaje que comenzó a gustarle. Por eso fue que semanas después, un día, archivando y toda tu hijita de la ciudad, leyeron en el aviso de ocasión, en la página número tres, el siguiente y definitivo anuncio. Margarita escribió. Al estimado, señora Martínez, le pido que me disculpe. Le ruego que me disculpe. Ya no puedo seguir con esos anuncios. Le tengo que confesar algo. Hay alguien que me gustara mucho. No sería correcto que yo, que yo le haría a usted la ilusión. Usted lo entiende. Suya, la chica que ya no tiene los ojos cristones, pero que sigue viajando de lunes a viernes, en la luna sesenta, y que encuentren el asiento de la ventana de la séptima. Claro, la ciudad entera lo leyó, y esperaba que se siente con ansias la respuesta. En parques, bares, oficinas, esquinas, y las direcciones de las escuelas, se leyó. Respondía el chico. A la querida chica que ya no tiene los ojos cristones, y que sigue viajando de lunes a viernes, en la luna sesenta, de ir y de vuelta, en el asiento, en la ventana de la séptima vida. No se preocupe. Lo entiende. No tiene por qué disculparse. Espero que sea alguien que le gusta, la haga muy feliz. Hasta la vista. Señora. 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 Gracias.